El EBM, sin plácido, son las palabras, son Electronic Body Music Electronic Body Music, Electronic Body Mind No saben las ratas EBM, marcial, botas, tejano, pelo corto Industrial, seriedad, oscuridad También la música que empezaba a escuchar cuando empezabas ahí por la noche Música electrónica, pues sé que con un empuje que a ti te diese según estabas componiendo, metiéndole fuerza Es una música hecha para el cuerpo y para la mente El boom, la explosión fue esa época, lo que era el EBM Música Música Música